de la tarde con 10 minutos y milenio noticias y bueno como decía en la mañana se presentó esta este programa esta campaña de sensibilización para que matriculen todos y estuvo el viceministro de prestaciones sociales del ministerio de inclusión de desarrollo e inclusión social miris y conversamos con él de varios temas escuchemos lo que dijo encantado de estar aquí en este hermoso a provincia a sus órdenes. El ministerio de salud e inclusión social cumple una valor importantísima mucho más ahora que estamos en una crisis sanitaria para darle acceso y oportunidades a las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Así es, estamos haciéndonos presentes en esta vez en el a través del programa Juntos, ya que estando a puertas del inicio del año escolar en forma presencial, promover, incentivar a las madres de familia, a los usuarios, a los padres de familia, para alentarlos a fin de superar el problema de la deserción escolar, motivándolos para que se matriculen lo más antes posible, este programa lo estamos haciendo, impulsando, aquí empezamos aquí en Lamas y vamos a hacerlo en todas las regiones del país. Muy bien, pero en una etapa de crisis por la pandemia, donde poco a poco nos vamos reactivando económicamente, ¿cómo hacemos desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que las madres accedan a mejores condiciones de vida que les permita tener a sus hijos en la escuela? Bueno, ciertamente este es un problema derivado de la pandemia que ha golpeado en todo el país, ¿no? Por eso es que desde nuestro sector, a través de nuestros diversos programas, en este caso Cali Warma, en este caso el programa País, a través de nuestros tambos, estamos acercándonos a través de nuestros trabajadores, de nuestros operadores, a cada hogar. Nosotros tenemos mapeado dónde está la deserción escolar, ¿qué padre de familia no están yendo a matricularse o han desertado? Y estamos ahí llegando a sus hogares para motivarlos, ¿no? Para motivarlos a fin de que puedan ellos matricularse a sus hijos. Obviamente, el tema de la pandemia es un tema estructural que atañe a todo el país, pero hay que reactivarnos, pues. Hay que hacernos presente. Obviamente, no podemos también estar en lo mismo, encerrados y permitiendo de que los niños no se matriculen, por el contrario, tenemos que enfrentar y tenemos que motivarlos. Vemos acá mucha presencia de mujeres, de madres. ¿Hay un trabajo serio para hacer que las mujeres también, de pronto dejen de ser solo amas de casa, sino también empiecen a generar sus propios emprendimientos? Venimos justamente, usted entenderá, que nosotros estamos en la gestión apenas seis, siete meses y decían muchas organizaciones sociales de base, decían de que el bono me dura un determinado tiempo, de que la canasta de alimentos se me acaba.